hola muy buenas amigos que tal como estamos nuevo día nuevos tutoriales y hoy les traigo cómo conseguir los luchas como conseguimos esto lo primero que tenemos que hacer es dar electricidad a todo el mapa si no saben cómo hacerlo saben que siempre lo de al final de este vídeo el para poder conseguirlo para poder hacerlo luego nos vendríamos aquí con pan vale le damos y tendríamos que coger algunos de los poderes que ustedes ven aquí yo cogido el del tigre ustedes lo que tendrían que hacer es activarlo vale nos activamos el poder y nos vendríamos por ejemplo podemos empezar por aquí porque vamos a abrir una serie de puertas que ya abierto pero le tengo que decir cuáles son yo les aconsejo que se compren correr rápido porque porque nos va a ayudar a llegar a tiempo a hacer estos desafíos que tenemos que hacer el primero que la puerta que tenemos que abrir es aquí al lado de la máquina vale abrimos esta puerta simplemente pues dándole con este kung fu después abriríamos la puerta esta roja que hay aquí vale que hay como una con unas monedas de colores y hay otra puerta roja aquí una barrera otra roja aquí con otra puerta que tendríamos que abrir es aquí al lado de tres armas justo aquí en la puerta vale la abrimos van otra de las puertas que tenemos que abrir por fuera del cine esto también y donde está doble tiro justo detrás mío estaría la otra puerta nos quedaría sólo abrir dos barreras más rojas con sus monedas rojas de colores perdón subir más a recarga rápida y tendremos la barrera está vale que así hacía que no nos dejara pasar para abajo y otra barrera justamente aquí donde estoy yo para poder bajar para aquí bueno una vez que hemos abierto todo esto pasamos al siguiente paso bueno el siguiente paso que tenemos que hacer ya que hemos abierto todos nos vamos a donde está doble tiro y ustedes verán que aquí hay un reloj lo que tendremos que hacer es apretar ese reloj esta es una prueba un desafío que hay que ser muy rápido si no no funciona pero si falla no se preocupe porque dejan pasar la ronda y lo vuelven a hacer lo que tendríamos que hacer es apretar este reloj que nos dejaría una vez por ronda nos vendríamos corriendo a esta puerta salimos y nos vendríamos a pop stopper tendríamos que apuñalar al libro blanco que tenemos aquí encima y sobre la marcha no retrocederá en el tiempo a donde estábamos en doble tiro una vez que nos haya retrocedido aquí en el tiempo saldremos por aquí lo que tendrían que hacer es muy rápido saltan la vía del tren y al lado de este periódico aquí habrá una hoja blanca o como un librito como el que estaba en el otro lado lo apuñalan y lo coge y lo cogerían como si fuera una pieza no le den al cuadrado simplemente denle un puñetazo y verán el sonido de confirmación y verán que habrán cogido pues esas hojas blancas si lo han hecho correcto ya saben tienen el otro y este como a mí que no me aparece aquí y fue porque estaba probando a ver si me funcionaba una vez que hemos hecho este desafío pasamos al siguiente bueno para el siguiente desafío es totalmente igual lo que tendremos que hacerlo en el reloj en frente del cine yendo como hacia disco tenemos que darle aquí venir corriendo a este palet que hay a la izquierda le damos el puñetazo al micrófono nos vamos por aquí salimos mano izquierda y apuñalamos en este si ven que coger a las dos piezas como siempre significa que la habré hecho bien bueno para el siguiente paso tenemos que subirnos al reloj de recarga rápida y tenemos que venir aquí le damos vamos muy rápido bajamos por aquí nos damos la vuelta apuñalamos ahí nos volverá en el tiempo salimos corriendo y apuñalamos aquí de nuevo a este libro si lo hacemos bien es porque cogimos las dos piezas el siguiente paso lo que tendrían que hacer es encontrar un televisor que hay alrededor del mapa yo le voy a decir varios de los respawn y si encuentro más pues lo actualizaré poniéndoles como siempre la descripción del vídeo uno está aquí en el principio de queer y by dentro del tren otro está dentro de la banda aquí y otro no está encima de correr rápido vale estamos ahí debajo correr rápido hasta ahí justo aquí encima está otro de los televisores que sabemos que ya están lo que vamos a hacer es que en uno de ellos tenemos que encontrar cuál es el que enciende conectarlo y tienes que buscar tu jugador cuando les sale vuestro personaje lo que va a pasar es que van a salir unos ninjas y lo que tendremos que hacer es matarlo antes que ellos te maten a ti una vez que comprueben que han matado a todos los ninjas también le van a salir zombies vale pero eso no lo tienen que matar simplemente a los ninjas verán de todas formas que no es que hayan pasado de ronda sino que van a salir y son y también le va a dar la impresión de que pasaron de ronda pero una vez que matan a todos los ninjas como pueden ver se mueren los demás zombies y queda el que ustedes habían dejado en esa ronda el siguiente y último paso de venirnos de nuevo aquí a la azotea donde está el recarga rápida y lo que tenemos que hacer es apuñalar vale pearle un puñetazo a estos relojes muy rápido comenzamos aquí arriba nos tiramos por aquí bajamos a este le damos a la disco bajamos muy rápido para el tren las vías del tren bajamos por aquí y le damos el puñetazo al último reloj ya estaría hecho el último desafío del que nos dará ganga y no se preocupe porque no es que haya tenido suerte y ha salido ganga sino es así porque lo que quiere es que vayan a comprar a caja y lo primero que le va a salir sí o sí son los ninjas con ya y miren lo ya los tenemos infinito y vamos le damos como si fuera a disparar y hacemos este kung fu no y ya tendríamos los nunyakos señores en ronda muy baja lo pueden hacer desde una ronda muy muy baja lo que tienen que practicar y que les salga toda la primera así no tienen que pasar de ronda bueno señores espero que les haya gustado estamos nos quedamos aquí con los nunyakos y nos vemos en el siguiente tutorial